Hola candidato, ¿cómo están? Bueno, por acá acompañando a la bicicletada, nosotros vamos con la impulsión de luz intensiva de la bicicleta. Voy con el número 30 por Lima Metropolitano. ¿Cómo se siente toda la aceptación de todo el público aquí? Creo que esta es la verdadera encuesta. No hay mejor encuesta que la gente que te saluda, que te dice vamos, que sigan adelante, haciendo fuerza, porque tenemos el mejor plan de gobierno, tenemos una bancada seria, que pueda poder hacer las cosas de manera responsable y con ideas claras. Por ejemplo, yo voy a apostar por un mayor acceso a la universidad pública. Cuéntame candidato, de manera personal, ¿cómo se siente o qué perspectiva tiene sobre toda la campaña que tiene de un partido político? Mira, mira lo que está pasando ahorita de manera espontánea. La gente está en el centro de acá y está tratando de impulsarnos, que sigamos. Yo como les digo, la verdadera encuesta está en la calle. Y lo más importante, el 11 de abril, el 80% de indecisos van a poder poner en el gobierno a alguien que sea responsable, que tenga un plan de gobierno serio y que pueda mejorar las condiciones de vida del país. Y porque nosotros, nuestra principal preocupación es que todos los peruanos tengan los mismos derechos, las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades. Candidato, su mensaje para todo el pueblo. Bueno, yo voy por el partido morado con el número 30, voy a hacer un uso intensivo de la bicicleta y voy a mejorar las condiciones de la ciudad, usando el espacio público para mejorar el buen vivir en la ciudad.